Pistis Sofía de Velado, por el Venerable Maestro, Samael Aún Veor. Capítulo 19 Sucedió que, cuando María había concluido diciendo estas palabras, Jesús dijo, Bien dicho María, porque tú eres bendita entre todas las mujeres de la tierra y porque serás la plenitud de todas las plenitudes y la perfección de todas las perfecciones. Develación del Maestro Samael En la Catedral del Alma, hay más alegría por un pecador que se arrepiente, que por mil justos que no necesitan de arrepentimiento. María Magdalena resplandece, y resplandecerá terriblemente divina. Fin de la Develación del Maestro Jesús alabó a María. Ella pregunta sobre el cambio de las esferas. Cuando María oyó al Salvador decir estas palabras, se impresionó grandemente y se acercó a Jesús. Se postró ante él, veneró sus pies, y le dijo, Señor, escúchame, que deseo preguntarte sobre lo que has dicho, antes de hablarnos sobre las regiones donde has ido. Jesús le contestó a María diciendo, habla con libertad y no temas, todas las cosas que tengas en duda, te las revelaré. Develación del Maestro Samael Siempre Kunri, se arroja a los pies de Parsifal, para manifestar su amor y obediencia. El Jesús Cristo íntimo, revela a Magdalena los misterios. Fin de la Develación del Maestro Fin del capítulo 19 La Develación del Maestro